El médico entró a la sala del hospital y le dijo a la enfermera, el de la cama 8 no quiere más Lola, el pobre hombre estaba agonizando. Pero ¿por qué lo dijo de esa manera? Muy simple, porque a principios del siglo XX en Buenos Aires se fabricaba una galletita con los mejores ingredientes, no tenía agregados artificiales y esa galletita se llamaba Lola. Y cuando un enfermo estaba tan grave que ni siquiera quería comer esa galletita, se decía, no quiere más Lola. Ahora ya sabes por qué decimos.